¡Oh, linda la paz! ¡Es un rato con mucho cariño! ¡Linda la paz! Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que invitan a amar, collita de mi ejecución. Tú llegaste a mi vida que fue, como sombra sin tu querer, regullita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas la reina eres tú, ay, collita de mi amor, pastelita linda mujer, que llegaste a mi corazón. Y no puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. No puedo seguir viviendo así, cuando estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces llorar, tú me haces llorar, cuando no estás junto a mí. Felicidades a La Paz, Ciudad Maravilla, en las voces de Connie y Lucero, interpretando esta canción tan típica de La Paz, chicas. A ver, cuéntenme, sobre todo Connie, que viene desde allá, ¿está extrañando su ciudad? Muchísimo, muchísimo, mi ciudad, añora. No estoy allá, no voy a poder estar en La Verbena, pero realmente le quiero mandar un saludo a toda la gente paseña. Intenté representar de la mejor forma a La Paz, porque quiero mucho a mi ciudad, porque todo el mundo que ha pisado La Paz sabe que es una ciudad mágica, que no se puede olvidar, y que realmente se extraña mucho cuando se está lejos. Y Lucero seguramente es feliz de cantar esta canción, porque como boliviana, se siente por supuesto feliz de que La Paz es una ciudad tan hermosa. Así es, cómo no, si es parte de mi Bolivia, y bueno, felicitar a todos los paseños, disfruten su fiesta, y son un gran departamento, porque somos uno, todos Bolivia somos uno. Y vamos a hablar, vamos a recordar, Connie, aprovechando que te tengo aquí, algunas de las frases, ¿no?, de los paseños que hablamos que son... ¡Coloquiales! ...esculiares, ¿no? Como cuando hace mucho frío, digamos, oye, se está guaseando el frío, ¿no? Cuando se está guaseando el frío es cuando ya está demasiado, ¿no? O el típico, el típico, ya... ¡Ay, el ya! ¡Es lo mágico! ¡Es lo mágico! ¡Ya! Los chicos siempre me molestaban por mirar. Es que uno no vibra el chiste si no dice el ya, ¿no ve? O vamos por unas tucus, ¿no? ¡Ay, qué rica! Las tucumanas. O maestrito, ¿puedo aprovechar? Maestrito, ¿no? ¿O la yapita casero? La yapa. Y hay las expresiones también típicas de que, ay, digamos, te está yendo mal en todo. Ah, no, estás quencha, estás quencha. Quencha es cuando estás con mala suerte. Quieta, digamos. Quieta, quencha. ¿No? Igual que cuando te portas mal, tu papá te va a dar huasca. ¿No? Huasca. O cuando estás muy bajoneado, así, como cuando estás en la fiesta, todo así, y el otro así. Oye, ¿por qué estás tan caima? Ah, caima es como sin sabor. Sin sabor, sin sal, así, todo así. Ahora, la R, de acuerdo a la zona, ¿no? A ver, ¿cómo sería por zona? O sea, no te rayes, digamos. A ver, ¿de la zona sur, cómo sería la R? No te rayes, no te rayes. Angélica, o sea... No te rayes. O sea, hello. ¿Vos bien? No te rayes. No te rayes. Sería más o menos como... ¿Eso es mi chamarra? Ajá. ¡Bien! Chamarra. Ok, vamos más arriba, vamos como Miraflores, por ahí más o menos, ¿cómo sería? No, el rayes ya eso, ya es mundial. Ya. Después, este, cuando de verdad, en serio, dices, ¿acaso...? Ah, y el guá, el guá, a mí hasta el día de hoy se me sale como que me cuentan algo así. Guá, ¿en serio? Es lo máximo, el guá, porque demuestra cómo te sorprendes, ¿no? Guá, ¿acaso...? No, y lo máximo también, no de lo que se dice, sino de lo que se come la marraqueta. La marraqueta paseña. Tú, cusa, santeña. Sebastián, ¿ya ha tenido la dicha de ir a La Paz? No todavía. Ah, se va a sorprender, le va a encantar. Y ya va a ir con las jergas coloniales de allá, ¿eh? Ya va a decir, ya acá, maestrito, en la esquina, aprovecho, digamos. El otro día estaba viendo unas fotos de la arquitectura y de las pinturas y eso, y quedé alucinado. O sea, quedé realmente... Por eso fue nominada la nueva ciudad maravilla, ¿no? Le va a encantar. No, hermoso. Museos y demás, mucho. Se va a ir al lago Titicaca, al Valle de la Luna. Usted cuando toque irme, dice, y yo le voy a pasar toda la lista de los lugares que tiene que visitar. Un gran beso y abrazo a nuestra ciudad maravilla. Felicidades, oh, linda La Paz. Felicidades, que tengan un bello día mañana. Por favor, como quisiera estar ahí. Bien, esa es la actitud. Así felicitamos a la ciudad maravilla, oh, linda La Paz, que tengan un hermoso día mañana. Continuamos con más aquí en la fábrica de estrellas.